¿Un saludo normal? Sí, por el Día del Padre. Chuta y ahora, ¿cómo hacíamos ese saludo? A ver, pensemos. La fama, la fama. La fama ya desde chiquito. Bueno. No le intermedes. Hay que dar un buen mensaje a mi papi. A ver, un saludo papi para ti. Que tengas un lindo Día del Padre. Gracias por todos los consejos que me has dado. Seguro me servirá en mi carrera.